Llévame a las montañas donde el sol nos dé la espalda cuando el sol nos dé que todo te cada forma con la textura y letra y se habrá rota mamá y se habrá rota mamá llévame a donde llueve y sale el sol por donde quiere ha de mí un hombre sincero que sea dueño de sus sentimientos y se habrá rota mamá 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 en dos